Una noche todo lo voy, te tome en mis brazos Esta noche de tu amor, no tengo un pedazo Quiero recordar aquel momento de felicidad Cuando mis manos te abrazaban, mi boca te besaba Sentí como tu cuerpo al mío calentaba de amor Una noche todo lo voy, en la playa te encontré Allí donde te entregué todo lo que es amor Pero todo terminó, que era el recuérdate Donde todo era mi felicidad y amor Quiero recordar aquel momento de felicidad y amor La noche todo lo voy, en la playa te encontré Allí donde te entregué todo lo que es amor Pero todo terminó, que era el recuérdate Donde pudiera mi felicidad y amor La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.